El diferente, diferente a todo, diferente al mundo, diferente a mí. Eres el diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Eres el diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios piensan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres el diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres el diferente, diferente al resto de la gente que siempre conocí. Tus ojos tienen un tono distinto al gris de la niebla y al verde del mar. Tus labios piensan de un modo distinto y estar a tu lado es como soñar. Eres el diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Eres el diferente a todo, diferente al mundo, diferente a mí. Y. 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 Y.